hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo la verdad que hay personas que no cogen cabeza y es que le traigo a continuación no es nada nuevo por lo que ya conocemos la consecuencia para quienes hacen esta tontería circula en las redes sociales un vídeo donde un joven muestra un arma de alto calibre desconocemos el motivo por el cual está pendejada sin embargo me imagino que para buscar like o sonido datos ofrecidos por medio de suceso al carrizo indican que éste es conocido como nariz dicen que es residente en villa hermosa la romana esperamos que las autoridades hagan que siempre hacen con este tipo de persona y hagan público bueno señor esto cada día se pone peor cada día son más los jóvenes que hacen vídeo con arma de fuego pero lamentablemente al otro día salen pidiendo perdón esperamos que las autoridades competentes tomen carta en el asunto y resuelvan este caso el único orgullo que me queda fue que eso mamá huevo no tenían bolt y unigrano para pelear contigo que tuvien que tirarte a la izquierda porque no hay bola ni valor haber peleado con un tolete de hombre que esta maldita negra parió y que recuerden que quedan cuatro cartuchos más como un delincuente corratrero define la madre de pichón a uno de los dos presuntos delincuentes ultimado este domingo en un alegado intercambio de disparo con la policía nacional la madre niega que su hijo fuera parte de la banda la rabia y que haya participado en los asesinatos y robo de lo que acusa la institución yo quiero justicia porque mi hijo era un delincuente corratrero no le voy a decir que era un hombre serio arrebataba celulares dijo mariver alba al referirse a heriberto beliar alba de 20 años de edad conocido como pichón quien cayó abatido este domingo junto a janeli moral de 21 años en manu guayabo santo domingo oeste la madre no podemos tapar el sol con un dedo agregó al acusar a la policía de supuestamente haber matado a su hijo por órdenes de unos individuos conocidos como mamú y bruca quienes se dedican a vender estupefaciente en el sector conocido como el hoyo del barrio enriquillo de herrera sostuvo que esos hombres habían intentado matar a pichón en otras ocasiones porque éste no quería trabajar para ello en la venta de sustancia controlada pero que en esta ocasión se habrían alistado con miembro de la dirección de investigaciones criminales de crim para ultimarlo cuando supuestamente se encontraban durmiendo y desarmado al igual que la otra víctima ellos le pagaron a de crim porque él me dijo a mí en mi cara yo te voy a regalar la caja del pichón y de burla ayer me mandó a decir que cuál era la medida de mi hijo afirmó maribel mientras se preparaba para el velatorio de su hijo cuyo cadáver aún se encontraba en el instituto nacional de ciencia forense en este mediodía en redes sociales se hizo virar un vídeo de la madre de heriberto el pichón quien dio unas palabras su cuerpo sin vida mientras realizaba el último adiós qué opina usted sobre esta noticia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentario porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones se me cuida mucho y nos vemos en un próximo vídeo